¿Cómo arrancarme esta espina que me mata? Voy a alejarme de esta triste situación Mejor me largo para siempre de tu vida Estoy resuelto, ya tomé una decisión Un día te dije, no soportaré otra herida Y me ignoraste, ahora veo que te valió Más vale solo y no tener que aguantarte A estar viviendo una mentira de amor Renuncio a ti Renuncio a todo lo que tú llamas amor No eres la misma que le di mi corazón No eres la misma con la que yo fui feliz Renuncio a ti Renuncio a todo lo que venga de tu ser Jamás pensé que un día te iba a aborrecer Me fue muy fácil porque ya me harté de ti Renuncio a todo lo que tú llamas amor No eres la misma que le di mi corazón No eres la misma con la que yo fui feliz Renuncio a todo lo que yo fui feliz Renuncio a todo lo que venga de tu ser Renuncio a todo lo que venga de tu ser Renuncio a todo lo que venga de tu ser Renuncio a todo lo que venga de tu ser Gracias por ver el video.